Estados Unidos no tomará medidas que bloqueen la venta de acciones de CITGO, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Así lo informó el lunes la Oficina de Control de Activos dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense luego de que una corte federal de Delaware autorizó el proceso de venta de acciones. CITGO en Estados Unidos se encuentra controlada por la oposición venezolana. Las acciones serían vendidas con el fin de compensar a la canadiense Cristalex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro condenó la decisión durante un mitin y la consideró un robo. Para el mandatario venezolano, la decisión de Washington es una bofetada a la conferencia celebrada en abril en Bogotá en la que delegaciones de 20 países, entre ellos Estados Unidos, se mostraron favorables a aliviar las sanciones contra su gobierno si se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024. Otros acreedores han intentado obtener la liquidación de sus deudas yendo contra CITGO, que tiene su sede en Houston, Texas, y cuenta con tres refinerías y una red de estaciones de servicio en Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro con problemas de liquidez no puede o no quiere pagar los compromisos.